Y ante la nueva ley que entró en vigor el 25 de agosto de la ley de medicamentos, el Hospital General Oluta Acayucan tiene que coadyuvar con las autoridades correspondientes. Ante la nueva ley que entró en vigor el pasado 25 de agosto que impide la venta libre de automedicarse donde queda prohibido preinscribir antibióticos sin receta médica, el cual el Hospital General de Oluta Acayucan del municipio de Acayucan, Veracruz, tiene la encomienda de coadyuvar con el área responsable de COEPRIS y la regulación sanitaria que están ubicados en la Jurisdicción Sanitaria de San Andrés, esto con el simple objetivo de respetar esta nueva ley. Claro, a partir del día miércoles 25 de agosto entró esta nueva ley en todo el país y bueno, a nosotros como hospital nos toca coadyuvar nada más con el área responsable, en este caso el área de COEPRIS, el área de regulación sanitaria, que la ley se respete la ley, en este caso no se puede prescribir ningún antibiótico ya establecido sin receta. Entonces primero lo hacemos en casa, en las farmacias de los hospitales, no se receta ningún medicamento, sino llevar la receta previamente bien requisitada con nombre del médico, cédula y firma del médico. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.